¿Sabe quiénes ganaron las elecciones realmente? Para entenderlo iniciaremos por cambio radical. Tendremos en cuenta que al partido le han hecho grandes donaciones, por lo que el partido está respaldado por quienes realmente gobiernan a Colombia. El partido recibió donaciones de parte de empresas como Postobon, sí de los mismos dueños de RCN. Es por eso que en el medio no se van a encontrar noticias negativas sobre el señor Vargas Lleras. A eso sumamos también al grupo Valorem, dueño del Espectador y del Canal Caracol. En este medio también difícilmente encontrarás noticias negativas sobre el excandidato presidencial. A su partido también le donó millones de pesos a Adminegocios de Sarmiento Angulo, dueño y administrador de gran cantidad de peajes y de otro de los medios de comunicación más grandes del país. El tiempo en el que incluso Vargas Lleras escribe columnas de opinión, por lo que será casi imposible encontrar una mala noticia sobre este partido en este medio. Además, entre sus donantes encontramos a una discreta empresa llamada GGKB Holdings, la cual según el sitio Data Crédito Empresa, su representante legal es Manuela Chavarro Gómez, la misma apoderada de uno de los bancos de los Gilinski, o sea, los dueños de Revista Semana. Y es así como Cambio Radical tiene de su lado a todos los grandes medios de comunicación. Y podemos entender cómo es que el partido más corrupto en la historia de Colombia aún puede tener miles de votos. Por otra parte, Vargas Lleras es una de las personas que mejor conoce cómo funciona la política. Prácticamente ha diseñado las leyes a su conveniencia, pues fue él quien diseñó la ley 1475 de 2011, sí, la misma que le permite recibir donaciones millonarias a su partido. Él mismo la escribió, él es el autor de esa ley. Así lo pudimos comprobar en la Gaceta del 30 de noviembre de 2010. Allí en el artículo 21, llamado fuentes de financiación, Vargas Lleras detalló como fuentes de financiación las donaciones de particulares, lo que se ha convertido en el negocio del siglo para Vargas Lleras y las empresas que lo patrocinan. Pues a cambio de estos montos, las empresas reciben gestiones en el Congreso, gobernaciones o alcaldías a su favor. Aquí hay gente que no debería estar en este debate, siendo transparente con el país, porque estamos hablando de ellas azucaradas y acá hay parlamentarios que recibieron donaciones de ingenios y de empresas de gaseosas, como de otras empresas. Entonces acá estamos discutiendo el impuesto saludable y entonces tenemos que mirar, por ejemplo, al doctor Cristian Garcés, Río Paila Castilla le dio 46 millones, Manuelita 40 millones, Ingenio Pichichi 20 millones, al doctor Andrés Forero, Río Paila Castilla 15 millones, a Olmedes de Suez Chavarría, una, oígame bien, la estación, ahora hablamos del tema del combustible, el representante legal del servicio Río Frío, 90 millones. A ellos les dieron 296 millones sus patrocinadores. Y a los compañeros de Cambio Radical la suma les da 954 millones. Claro. Entonces, por ejemplo, mire, le voy a empezar a decir a la doctora Carolina Arbeláez, postodón, 61 millones. Esto es muy grave lo que está pasando aquí, presidente, esto no tiene por qué pasar así. No, acá hay intereses personales y económicos en una ley que estamos votando. Ustedes mire, entonces, están acá, de postodón, al doctor Campos, 45 millones. Y hay una empresa, además, que le da 50 a otro, a otro compañero que hace parte del club Dijinsky, yo pienso que todos los representantes, así como la senadora Cabal o Paloma Valencia que recibió 157 millones, 157 millones. Esta misma estrategia ha venido siendo implementada por el Centro Democrático, pues su candidato a la gobernación de Antioquia, Julián Rendón, recibió aportes por 100 millones de pesos del grupo Argos, grupo que tiene como principales accionistas Asura y Nutresa, empresas de los Gilisky, los dueños de Revista Semana, dueños de peajes, dueños de las pensiones, dueños de las EPS, dueños de Colombia. Es por eso que en Semana no vas a leer que el nuevo gobernador de Antioquia del Centro Democrático será imputado por la Fiscalía por actos de corrupción. Y es que incluso los periodistas de Semana se mostraron contentos con la victoria del gobernador. No solo fue Fico, también fue Andrés Julián, que tuvo una votación histórica de casi un millón de votos y es el nuevo gobernador de Antioquia. Antioqueños, me debo a ustedes. Estoy realmente emocionado y conmovido. Desde hoy estoy a sus órdenes. Su campaña se caracterizó por su postura firme en torno a defender a Antioquia del petroquinterismo, por sus propuestas para combatir el abril e inseguridad que serán prioridad en su mandato. Andrés Julián fue candidato por el Centro Democrático y Fórmula de Fico el nuevo alcalde de Medellín. Fue alcalde de Río Negro y secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia, entre otros cargos. Una carrera política que pinta muy promisorio. Y un triunfo que con el de Fico en Medellín es esperanza para Antioquia. Por lo que se puede concluir que este acto será invisible para los millones de colombianos que ven los medios de comunicación que patrocinan las campañas políticas. Y es así como a pesar de estar inmensos en actos de corrupción, logran ganar las elecciones. Pues al final nadie se entera de lo mal que han gestionado. Por ello Gustavo Bolívar dijo, Si la crítica que me hacen es sin untarse nadie llega, es porque Colombia aún no está preparada para la política decente. Dilian, Amaya, Blel, Char, Yair, Acuña, Fico, Escobar, Rendón, la candidata de Cielo Geneco y el hermano de Macaco ilustran nuestro masoquismo y complicidad.